Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el ritmo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el ritmo El ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme el ritmo El ritmo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailarlo caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme el ritmo Sube la, bájala y vuelve la baja o pasala Suelta la cadera y mueve todo lo que tienes ahí Si que chiquenlo así, que este party no tiene fin Activa o brinque a la casa, cantela, canta la suera Suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena Mano arriba, yo la mola, yo sé, yo, 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 yo Si alguien manda la mano en el cielo, yo, yo, yo Vamos con el ritmo, cintura, no Súntate, no se lo, súntate, no se lo, súntate, no se lo, súntate, no se lo, súntate No se lo, súntate, no se lo, súntate, no se lo, súntate Mucho bulla la vida, demasiado poderoso, alimento pa' mi sojo porque está de revista Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquiera chica Es una chica fashion en eso, tenemos de todo una especialista La acera es tu pasarela, tu señor Ay, 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 con tu estilo matador Ay, 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 por más que un escándalo